A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta la seis Y si encima le toca ser guardia, despídete Y así siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho esta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Y mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalena es el sexo convexo Luego el trabajo en un gran almacén Cuando regresa, no hay más que un soñer Casi turno que usar por turnos Cruzgan abastas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de mar Pero hoy como ha habido regada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía, a lo lejos solo se ve A unos novios comiendo su beso Cuando se acerca, no hay más que un soñer Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruzgan abastas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de mar Y al amanecer ¡Gracias! 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 Otra en el pecho, la que le mató Y otra minta en el noticiero Dos gordadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario Custivo Mienten sus poses, testigo desde el portal En vez de cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que piñen de mar para el amanecer Agres que piñen de marajas por una mujer ¡Gracias!